vamos a brindar con la quinceañera vamos a brindar con la quinceañera para que ven que lo que te gana aquí somos una familia vengan a un centro para dentro este quinceañera está con toda quinceañera Quinceañera Gracias, gracias, gracias Somos una familia Cuidado, cuidado Que bueno, ahora que cumpliste 15 años ¿Cómo te sentís? Pues me siento que voy a pasar otra etapa de mi vida Yo te sentí bien realizada Sí, pero no me siento tan hecho mierda como en el Nica Pero, ¿qué pensás? De tu primer piñata en tu vida 32 años y nunca había tenido una piñata tan especial Esta piñata es especialmente para la quinceañera La quinceañera que fue Pues sí, vaya, la quinceañera pues La quinceañera La quinceañera Cal 급 Un archixo Un archixo Un archivo Un archivo ¡Vamos! Un archivo Ere ah 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 eh 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 adole 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 eh 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 le echaste algo gordo le echaste algo o que ah dulce no ahí va la quinceañera ahí va la quinceañera la quinceañera la quinceañera la quinceañera eh 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 neighbourhood eh eh ehla eh 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 y y y y y y echarle dulce corto hombre echarle dulce que hace unos 20 horas aquí tenemos a la quinceañera la felicita arte felicita el hambre el que sigue sigue ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos 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 hermano cayó la ley está rodeado en tu casa a 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